Es frecuente hablar que la violencia intrafamiliar afecta a la mujer. Lo que es menos común, al menos de manera aparente, es aquella que sería la mujer en contra del hombre. Bueno, hay más de por lo menos 20.000 hombres que fueron agredidos durante el año 2012, todo esto en cooperación con el año 2010. Y este incremento llega incluso a un 30% en la región metropolitana, todo esto seguido por la región de Los Lados y de Atacama. Queremos conocer más detalles sobre todo este fenómeno. Bueno, en Serena de Chile nos acompañan acá la ONG Activa, representada aquí por Gloria Requiena, y el alcalde de Maipú, también ahí presidente de la Asociación de Municipalidades, Cristian Vitria, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Germán. Quizá contextualizar en que ambos están trabajando, trabajaron en un informe respecto a la violencia, en este caso, contra el hombre. Uno de los primeros que llama la atención es cómo han ido aumentando las cifras, y la pregunta es evidente. ¿Ha aumentado la violencia? ¿O es que simplemente los hombres están empezando a atreverse a decir sí? Yo también soy víctima. Bueno, hay una suma de factores, Paola, frente a lo que tú estás señalando. En primer lugar, que ha aumentado las situaciones que se han ido generando. Hoy día es más difícil resolver los problemas familiares a través del diálogo, y eso es lo que hoy día está denotando este estudio. ¿Por qué es más difícil hoy día resolver los problemas familiares? Hoy día no hay herramientas para el diálogo. Hoy día lo que se está generando dentro de la familia es cada vez una resolución más violenta. Y lo vemos en las parejas también más jóvenes, en las cuales se ve una mayor frecuencia de situaciones de violencia en el interior de la familia. No solamente cuando se constituyen como pareja, sino también la relación del pololeo. ¿Qué está pasando ahí? Somos una sociedad cada vez menos dialogante. Eso es un problema que se ha ido generando, y que lo debela no solamente este estudio, sino otros que hemos ido realizando, lesiones, homicidios, etc. Uno pensaría que la capacidad de dialogar es propia de los adultos y de la sociedad adulta. Entonces yo la escucho a usted y es como que nuestra sociedad, desde ese punto de vista, fuera hacia atrás en vez de hacia adelante. Si somos como sociedad cada vez menos dialogante, es como que volvimos todos al kinder, donde uno soluciona los problemas, no sé, pues quitándole la pelota. Bueno, sí, sí. Uno quisiera pensar que así como vamos aumentando en otras cosas y mejorando en otras cosas, también vamos mejorando en términos de ser una sociedad más adulta, más conversante, más dialogante. Bueno, efectivamente es así, lamentablemente hoy día nos vamos sumiendo también en las relaciones laborales y cada día dedicamos menos tiempo a la familia, menos tiempo a nosotros como personas. Entonces eso va generando también mayores niveles de estrés y menos capacidad para dialogar. Por eso es que estamos haciendo este estudio en conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades, porque usted tiene que tener una bajada también en las comunes. Eso es, desde la Asociación Chilena de Municipalidades, ahora hay cifras que son tremendas, por lo menos si uno compara el primer trimestre del año 2012, 2010-2012. Por ejemplo, San José de Maipo aumentó un 250%, Huachuraba un 200%, Estación Central un 135%. Son cifras altísimas. ¿Qué se puede hacer desde el municipio para trabajar esto? Porque independiente de que aquí hay un tema judicial y todo de denuncia, estamos hablando de una realidad compleja. Así es. Bueno, precisamente los datos que arroja este estudio son bastante preocupantes, porque efectivamente se constata que la violencia se empieza a instalar peligrosamente como un instrumento de resolución de conflictos, sobre todo en jóvenes. De manera que la intervención nuestra, digamos, también a través de la Asociación Chilena, es a través de la Comisión de Infancia, para hacer una propuesta al Ministerio de Educación, efectivamente para llevar programas a través de los colegios, ¿no es cierto?, para tratar materias como la convivencia, ¿no es cierto?, tratar materias como la relación de pareja. En definitiva, es esa nuestra preocupación. ¿Cómo transformamos los resultados de este estudio en políticas públicas que efectivamente ataquen la solución del problema? Pero eso, a su vez, también, ¿no hay un cuestionamiento en términos de lo que se ha hecho, ha servido poco? Así es. Ese, precisamente, allí apunta este estudio. Efectivamente, cuando uno mira las cifras, nosotros comparamos cifras, ¿no es cierto?, en el año 2012 o 2010, cuando efectivamente se empieza a aplicar esta nueva política pública. En efecto, cuando uno mira todos los resultados de medición, se da cuenta que efectivamente la política pública hasta ahora o no ha funcionado, o ha sido un fracaso. De manera que ese se ha llamado a atención. Es por ello que nosotros hemos querido mostrar estos datos y hacer propuestas también en esta línea del Ministerio de Educación. Alcalde, usted lo sabe mejor que yo, en buena parte de Chile. La municipalidad es una especie de casa grande. Es la casa donde recurren los vecinos para muchos de sus problemas y muchas de sus inquietudes. En las municipalidades hay, o en la suya en particular, hay alguna instancia donde puedan llegar los hombres a tratar de vencer esta vergüenza, en primera instancia, que me imagino que debe también ser parte de dificultad de denunciar estos delitos. Buena pregunta, porque efectivamente allí es donde nosotros también hemos mencionado este estudio. Si bien es cierto, en el contexto general de violencia intrafamiliar, la violencia de los hombres constituye el 14%, el 80% corresponde a violencia contra la mujer. A pesar de que este gran porcentaje de violencia contra la mujer es una realidad constatada en el país, lo que tenemos desde los gobiernos locales, producto de una política nacional, es muy poco. O sea, hay casas de abjía, hay programas que son todavía muy incipientes en relación al volumen total del fenómeno que sufre en Chile. Pero las municipalidades en ese caso son independientes, más allá de cuál sea la política central. Así es, pero en general estas políticas se bajan, digamos, de una ayuda del Estado. Estamos hablando de políticas de Estado, de manera que nosotros los municipios contribuimos. Ahora, la pregunta si respecto a ahí en programas para hombres, no hay. O sea, eso es absolutamente incierto. Es decir, si bien en ciertos mujeres hay poco, en hombres no hay nada. ¿Podemos decir entonces que estamos en este caso las mujeres discriminando en algún sentido a los hombres? No, lo que pasa es que la política pública se ha centrado en la primera etapa en las mujeres. Los grandes avances se dieron en primera etapa con el gobierno de Lagos, en que se hace la primera ley de violencia transfamiliar. Luego con el gobierno de Bachelet se avanza en la ley de femicidio. Pero nos fue quedando una patita en el camino, que es qué hacemos con los hombres que son agredidos dentro del sistema. Y esa es hoy día la duda pendiente, que era parte de la promesa que se había dicho que se iba a hacer en este gobierno cuando se hace la reforma a la forma en que se va a abordar la violencia transfamiliar. Sin embargo, lo que vemos es que tanto en mujeres, adultos, como en menores y también en hombres, en todas las cifras la violencia aumentó. Por lo tanto ahí sentimos que la política se equivocó. Y aquí hay una duda pendiente. Si para una mujer hay una casa de acogida, incipiente, que a veces no alcanza, y hay algún nivel de atención jurídica para ella, para el hombre no hay absolutamente nada. Entonces le decimos, vaya a denunciar. Pero cuál va a ser la respuesta, si no tengo a dónde ir. Si además miramos la sentencia, los términos judiciales, solamente un 8% de la población obtiene lo que está buscando, que significa que es una sentencia condenatoria para su agresor o agresora. 8% entonces es agresor o agresora del total. Exactamente. Entonces parece que no solamente, si es que eso es así, no solamente sería la política pública la que está fallando, o hay denuncias temerarias, o si no nos explica la cifra. O sea, o hay denuncias de gente que en realidad está denunciando violencia que no es violencia, o están fallando los tribunales en poder acoger, o falta pruebas, falta que el aparato estatal ayude a consultar las pruebas. Aquí es lo que venimos diciendo hace muchos años, que es el tema de la reforma a la ley de violencia familiar. Hoy día se opta por una salida intermedia, que son las salidas alternativas o las resoluciones, digamos, que suspenden el procedimiento, la suspensión condicional. Y entonces, bueno, hacer una prueba o acto de buena fe no lo vuelvo a hacer, y se suspende generalmente el procedimiento. Pero eso no significa que no haya existido la violencia, y no significa que no haya debido haber la vida condena. Ahora, acá hay un tema, en violencia intrafamiliar, mandamos a la gente primero al juzgado de familia, el juzgado de familia se pasa entre seis meses y un año, y dice, oh, soy incompetente, porque esto constituye de verdad un acto delictual, maltrato habitual. Y ahí se declara incompetente y la fiscalía. En ese tiempo he sufrido tantos actos de agresión, incluso superiores a la anterior, que por lo tanto o me desisto del sistema, o finalmente terminamos con un femicidio o una violencia mayor. ¿Cómo van a estar los ciclos de violencia en el interior de la casa? Es un tremendo, tremendo tema. Le queremos agradecer mucho que hayan venido a compartir con nosotros estas preocupantes cifras. Que tengan un buen día. Muchas gracias a usted también.